y adolescentes que están siendo presos y torturados por el régimen. Ya hemos podido, ya hemos podido ver, ya hemos podido escuchar audios de las torturas, del desespero de las madres, hemos podido ver imágenes. Estamos a la espera de la Corte Penal Internacional. Yo no quiero creer, en mi mente no está, pero ciertamente, ¿por qué tarda tanto el señor Karim Khan? Yo no quiero creer, no creo que se haya vendido, pero está tardando, señor Karim Khan, Corte Penal Internacional, no solamente por la violación de derechos humanos de los presos políticos, las torturas, la persecución política, el cierre de medios, persecución de periodistas, sino esto gravísimo que está haciendo el régimen, persiguiendo jovencitos, niños, incluso discapacitados, donde los están torturando por instrucción de Diosdado Cabello. Y de todas esas ratas que están haciendo todo esto, y de verdad que es bastante lamentable, más allá del pronunciamiento de la comunidad internacional, que ponerle un parado a la violación de derechos humanos en Venezuela, y sobre todo lo que están haciendo con los niños con sus madres, obligándolos a decir una falsa confesión para darle un beneficio de solamente seis años y ocho meses de prisión. Niños discapacitados, ciegos, unos que no tienen miembros, no tienen mano. ¿Y cómo es que estaban de terrorista? ¿Cómo estaban allí? Sí, pero esto es un show del régimen político para perjudicar la lucha política y a María Corina Machado. Esta gente no tiene escrúpulos, estos hijos de su mamá, que por cierto, que vil, que bajo, que inhumano, la señora Indira Urbaneja, que ha dicho no, que a eso hay que meterlos presos. Bueno, Indira Urbaneja, tú tienes una sobrina en condiciones especiales, Dios te la bendiga. Pero lo que dice es con respecto a esas madres, que son unas malandras, unas delincuentes, que esos niños no son menores de edad, son menores de edad, pero que igual son unos delincuentes. Eso es falso. Esos son unos niños jóvenes y adolescentes inocentes que solamente están pagando el poder político del régimen a través de sus torturas y sus amenazas, solamente para hacer un show político en contra de María Corina, obligándolos a dar un falso testimonio, diciendo que María Corina les pagó para salir a matar gente. ¡Qué criminales son! Y esta señora, esta indigna urbaneja, prestándose a esto, pues, algún día lo vas a pagar. Por cierto, que está aspirando a ser candidata a diputada. Ese es todo el show que ella carga. Después que le chulió los reales al conde del Guácharo y que asesora, y al otro pastor Bertucci, el zángano ese cristiano de mentira, le quitó los reales a ellos, haciéndose pasar por, ¿cómo se llama? Por asesora política. Después que Indira Urbaneja, así acostumbras tú. Porque lo mismo hacías cuando Rodríguez Torres, cuando era ministro, ¿te acuerdas? Que mandaba a torturar, a perseguir estudiantes. Y hoy es protegido aquí en España. Cuando eras amiguita de él, le alcahueteabas toda su sinverguesura cuando era ministro. Pero tú sabes bien, Indira, que Rodríguez Torres perseguía estudiantes, torturaba estudiantes y daba órdenes contra estudiantes para que los ejecutaran. La Indira Urbaneja. Y después que Rodríguez Torres cayó en desgracia con el régimen de Maduro, entonces ahí sí Maduro era malo. Maduro era malo. Es muy malo, Maduro. El régimen, hay que sacar al régimen. Y ahora que te vendiste al interior de Diosdado Cabello, que compartes un gran amor por Diosdado Cabello, le sirves a Diosdado Cabello por platica y por amor, entonces ahora es aliada del régimen de Nicolás Maduro. Y dices que esos niños no son ningunos inocentes, que son unos delincuentes y que tienen que pagar y que son unos terroristas. A su vez, van a pagar todo esto por la justicia divina y por la justicia terrenal. Porque Indira Urbaneja, Diosdado Cabello, Tarekulian Saab, régimen de Maduro, ustedes no van a estar ahí toda la vida. Es más, yo creo que ustedes van a estar ahí hasta máximo diciembre de este año. Y otro es este, señor Luis Ratti. Esto debe quedar claro, dice el señor Ratti en un Twitter. Los menores de edad detenidos no son niños Jesús, son unos delincuentes y asesinos. Mira qué malo este tipo. Por lo tanto, exigimos todo el peso de la ley contra ellos y contra los manipuladores que los defienden, porque están defendiendo asesinos y terroristas. Nosotros respaldamos al ministro público y al ministro de Interior y Justicia, que respalda a Tarekulian Saab y a Diosdado Cabello. Y por ahí lo vi en un video diciendo que esos niños no tienen valores, que los padres no tienen valores, principios, que cómo van a ser cómplices de esos. No son niños, son unos delincuentes asesinos. Pues a Luis Ratti se le olvida que él estuvo preso por ladrón. Él y la mujer por estafadores y que ellos también son unos delincuentes. Ellos sí son unos delincuentes. Y esta palabra, Luis Ratti, te la vas a tragar porque lo que tú estás haciendo, arrastrándote al régimen de Nicolás Maduro, señalando a estos niños que son inocentes, estos jóvenes, muchos de ellos con discapacidad, con condiciones especiales, son niños y tú tienes hijos. Dios te los bendiga. No les estoy deseando mal a tus hijos, sino que qué triste para ti, Luis Ratti, tener unos hijos. Y qué triste debe ser para un hijo tener un padre como tú. Indiro Urbaneja, menos mal que tú no tienes hijos. Qué vergüenza eres. Estos apoyando a Taragunia Saaya, a Diosdado Cabello, porque esos no son niños, Jesús. Esos son unos criminales. Ojalá Dios bendiga a sus hijos. Bueno, Indiro Urbaneja no tiene hijos. Dios no es libre de que Indiro Urbaneja tenga un hijo. Y por el otro lado, los hijos de Diosdado Cabello, que no son ningunos angelitos. Igual que los hijos de Cilia y de Maduro, que son esos y son unos delincuentes malos, malandros, drogadictos y narcotraficantes. Esos sí son unos delincuentes, nuestros niños jovencitos ahí que ustedes están utilizando. Así que no sé. Vamos a esperar. ¿Qué pasa? La justicia divina llegará. La justicia terrenal también. Karin Khan, estás dormido en la Ulaureli. No quiero creer que te vendiste. Y tremendo trabajo, por cierto, está haciendo Tamara Suju. Mire, desgarradores los videos, los audios que hay rodando en las redes sociales, que no los podemos mostrar por aquí, por razones evidentes, son fuertes, de la violación de derechos humanos a esos niños. Los gritos desgarradores, las conversaciones que se han filtrado. Qué fuerte. Qué fuerte todo esto de verdad. Pero bueno, señor Ratti, señor Arindir Urbaneja. Y por cierto, Diosdado Cabello salió en el programa de los chismes de los miércoles, con el mazo adentro. Sin escrúpulo, hablando de esos niños, hablando basura de esos niños que él mandó a meter presos con Taregulian Saab. Que por cierto, los hijos de Taregulian Saab están bien avergonzados de ti. Taregulian Saab, eres vergüenza para tus hijos. Y ya vas a salir del puesto. Vamos a ver qué vas a hacer, porque te están buscando. Propio y extraño, Taregulian Saab. Ya vas para afuera. Viste que te utilizaron como un condón. El defensor del pueblo también. Va para afuera. Van a cambiar y van a poner otros payasos ahí que se presten a la marramucia. Defensor del sueldo. Y el otro, corrupción. ¿Alguien sabe cómo se llama el defensor del pueblo? Nadie sabe. ¿Alguien sabe cómo se llama el contralor? Nadie sabe. Todos sabemos el payaso Taregulian Saab que vas a pagar todo lo que has hecho, incluyendo. A mí me tienes que, a mí me tienes unas cuentas cuenticas que te las voy a cobrar. Vamos a ver, estás pidiendo una embajada, pidiendo cacao, que te den una embajada, porque sabes que quieren ir por ti, Taregulian Saab. Y Diosdado Cabello hablando basura de los niños. Dios te va a castigar, Diosdado. Bueno, ya, ya tu mujer sabe lo que es pegarte cacho, ¿no? Bastante que le vamos a ayudar a Simonovi, que a Simonovi le pegaron cacho. A ti porque te pegaron cacho, tu mujer Marleni, con mi amigo Luis Picardo. Con mi amigo. Ese cuento no se lo va a echar a más nadie. A mí sí. Así que, que no vale ni la pena poner el video de Diosdado Cabello aquí hablando de los niños presos. Niños que tú, tú, Diosdado Cabello y Taregulian Saab están torturando. Están obligándolos a hacer una falsa confesión. Pero arriba es tu Dios que para abajo es. Arriba es tu Dios. Se le olvida que tiene hijos. Esos niños son unos delincuentes asesinos. Delincuentes son los hijos de ustedes. Saludo mi cariño y mi respeto a todas esas madres en Venezuela. Tranquila Indira, tranquilo Rati, tranquilo Diosdado y tranquilo Tare. Sin poner a las ratas del régimen, ¿no? Jorge Rodríguez. Tranquilo, no se atrasen pero tampoco se adelanten. Hablando de todo esto, por cierto, van a cambiar. Ya la Asamblea Nacional de las ratas chavistas ya utilizaron como condones a Taregulian Saab al contralor payaso de Taregulian Saab que no sabemos ni cómo se llama y al defensor del pueblo. Pusieron una comisión para que nombraran un nuevo fiscal, un nuevo contralor y un nuevo defensor del pueblo. Vamos a ver qué payaso van a poner ahí. Vamos a ver qué va a hacer Taregulian Saab. Estás pidiendo una embajada pero yo creo que vas a tener que pagar primero a lo que le has robado a los chavistas que tuvimos atacado después que robaban contigo e hicieron desastre contigo. Yo quiero ver el final de Taregulian Saab. Ay papayito. Bueno, así que van a cambiar los poderes, el poder moral, el poder tal, el poder tal Venezuela. Van a cambiar los payasos pero van a seguir utilizándolo y esas jueces, esas jueces y esos jueces y fiscales malandro y choro que condenaron a esos niños. Vamos a esperar que caiga el régimen porque ese régimen cae este año. Antes del 31 de diciembre cae. Se van a acordar de mí. Taregulian Saab.